Continuamos en noticias del Congreso, más información con 380 votos a favor y ninguno en contra, se avaló la mesa directiva que va a liderar los trabajos en la Cámara de Diputados durante este tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura y hasta la conclusión de la misma. El vicepresidente de este órgano legislativo, el diputado Tomás Torres Mercado, tomó protesta al nuevo presidente, Julio César Moreno Rivera. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Luego de rendir protesta al diputado Julio César Moreno, ya en sus funciones de presidente tomó protesta a la diputada Eugenia Rosas y a Luis Antonio González Roldán, así como a Alonso Heredia Lizárraga, integrantes ahora de este órgano rector, en la Cámara Baja, inmediatamente le informó después, expresó su compromiso con el cargo. Actuaré con responsabilidad en representación del Congreso de la Unión con los otros poderes de la federación, con los estados y el gobierno del Distrito Federal.